Cuenta recesiva, cuenta regresiva, cuenta recesiva, cuenta recesiva, hasta este círculo, las huellas han sido seguidas, hasta este lugar, ha comenzado a modificarse, el rito cardíaco ha comenzado a modificarse, teniendo controlado perfectamente el territorio, las condiciones son perfectas para comenzar la travesía, cualquiera, cualquiera de los soldados pueden mantenerse a la cumbre, la cumbre con paz. La cumbre con paz La cumbre con paz La cumbre con paz ¡La cumbre con K! 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 ¡La cumbre con K!